Descarado, sinvergüenza, ni todavía se hace un ofendido. Hola mamá, ¿y esa cara? ¿Pelías otra vez con mi papá? Olvídalo hijo, vas a comer o tú también te vas a ir y sin probar mi sazón, como Leo que se fue sin decirme nada. Bueno, bueno. Y tu padre que perdió el apetito. Ya, yo me voy a quedar a disfrutar uno de tus potajes con tal de que cambies esa cara. Bueno, si quieres que cambie de cara de verdad, vas a tener que amistarte con Soledad. Vas a empezar otra vez. No habrá forma de que recapacites. Tal vez si lo piensas mejor, tú y Diego algún día puedan... No, mamá. Eso es imposible. Lo dices con una seguridad. Si no te conociera bien, diría que existe alguien más. No, pero eso es imposible. Si vives todo el día en un corre-corre. De la casa al trabajo y del trabajo a la casa. ¿En qué tiempo? Si justamente fue por ese dichoso empleo que terminaste con Diego. No, no, mamita. Yo te expliqué que no fue por eso. Ay, está bien, está bien, hija. Lo siento. Pero de todos modos... ...¿no podrías pensarlo un poquito más? Hazlo por mí, ¿ah? Me dolería tanto verte al lado de un hombre que no te convenga, Soledad. Piensa en los cielos, ¿sí? ¿Hasta cuándo vas a seguir con el mismo tema? Pero él... Soledad terminó conmigo. No quiere saber nada de lo nuestro, ¿entendiste? ¿Y te vas a quedar así tan tranquilo? ¿Y qué quieres que haga? Bueno, que intentes reconquistarla. Ya te he dicho que no. Bueno, ¿y entonces? Pero entonces nada, mamá, por favor. Lo nuestro se terminó, se acabó, ya. Bueno. Yo no te digo nada de Soledad, pero tú dejas a esa doctorcita que me parece que tiene unas ganas de ponerte los colmillos encima. Mamá, por favor. No quiero volver a hablar de Soledad. Y punto final. Sí, sí, sí. Yo sé que es un evento familiar. Pero igual tengo que invitar a la fiesta de Daniel a un grupo selecto de amigos. Pero, Jorge, no es el cumpleaños de tu hija. Son solo 40 personas. ¿Solo 40? ¿Es demasiado? Recuerda que soy político, mujer. Hay gente con la que tengo que cumplir de todas maneras. Además, aprovecho de tocar algunos temas que me competen. Claro. Y a tu hija que la aparta un rayo, ¿no? Se suponía que esta fiesta era para que ella invite a un grupo de sus amigos. Sí. Bonito grupo de amigos se iba a invitar. Bueno, ya son las 12. Salud. ¿Quieres que te cante el Happy Birthday? No se te ocurra. Ya bastante tengo con mis papás. Ahora se les ocurrió organizar una de esas ridículas fiestas. Estas todas fríolas y vacías. Ya me veo yo teniendo que sonreír como una tara ante los brillantes comentarios de esa gente estúpida. Ay, Daniela. Eres especialista en echarle la culpa a los demás por tus pequeñas desgracias. Cuando eres tú la única responsable de someterte a esas estúpidas costumbres burguesas. Pero, ¿qué puedo hacer? A ver, dime, ¿qué puedo hacer, Marcos? Tú sabes lo que tienes que hacer. Este es el mundo al que perteneces, Daniela. Te he esperado mucho más de lo que he esperado a cualquiera. Pero no te decides. Sale a tu casa de una buena vez. Este es tu espacio. El mundo que necesitas. Lo sé, Marcos. Pero, por favor, espérame un poco más. No me des la espalda ahora. Está bien. Pero recuerda que todo tiene su tiempo y su momento. Que no se pase el tuyo, Daniela. Mejor hablemos de otra cosa. Total, tú no discutes. Solo expones y luego impones. Un verdadero demócrata. Bueno, como sea. No hay marcha atrás. Tendrá que estar todo en orden para mañana y punto. Bueno, si quieres que todo esté en marcha para mañana, vas a tener que conseguirme una mano extra. Porque con el personal que tengo no me basta. Además... Está bien, está bien. Lo que sea. O sea, consigue a quien quieras y paga lo que quieras. Ok. Señora, la cena está servida. Bueno, seguiremos hablando durante la cena. Qué bien. Porque yo me muero de hambre. Ven, mi amorcito. Vamos a comer, ¿ah? Me imagino a quién le vas a decir para que te ayude. Uy, eres más traviesa de lo que pensaba. Yo no sabía que fuera cumpleaños de su hija. Sí, es mañana. Laura, la comida está servida. ¡Ya voy! Señora. Sí, Juanjo, disculpa. Y disculpa también por la hora. Ya sé que quedamos en que no te llamaría, pero se trata de algo importante. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? ¿Está usted bien? Sí, sí, no te preocupes. Es que quiero saber si te interesaría ayudarme mañana con los arreglos de la casa para la fiesta de Daniela. Te serviría para ganarte un dinero extra. Y bueno, me ayudarías mucho. Cuente conmigo. Magnífico. Entonces te espero mañana a primera hora. Laura. Quisiera encontrar... Hasta mañana. Algo que sea siempre tuyo. Hasta mañana, Laura. No pensaré en ti. Me quitaste la ilusión. Ya no lucho por tu amor. Ay, feliz cumpleaños, mi amor. Ay, hijita. Siempre tan linda. La primera es venir a saludarme. Ay, ya son veintiuno. Hoy es un día muy importante, mi amor. Veintiún años. Ay, ya mi niña se volvió mujer. Ay, hijita, pero no te pongas triste, cantita. Ay, no. No estoy triste, hija. Es felicidad. Mira, casi ni me di cuenta cuando creciste. Y de pronto llega el día en que ya tienes veintiún años. Ay, te compré una cosita, mira. Pero no debiste molestarte. Ay, tú sabes que no es molestia, sino con mucho, mucho gusto. Lo único malo es que no tenía dinero para comprarte algo mejor. Lo mejor, Dolores. Dolores, lo mejor, lo más importante que yo puedo recibir es amor. Tú ya me lo has dado de sobra, viejita. ¿Qué me has comprado? Ay, qué lindo. Qué precioso. Bueno, ni siquiera es de dieciocho kilates. Yo sé que tú tienes joyas y de las buenas, pero... Mira, se abre por aquí. ¿Viste? Sí. Ábrelo, ábrelo. ¿Ves? Aquí tienes para poner tu foto. Bueno, o la de tu novio, o la que tú quieras. Yo sé qué foto voy a poner, Dolores. Voy a poner tu foto. Ay, no, corazón. ¿Cómo vas a hacer eso si yo soy una vieja fea? No, Dolores. Eres la mujer más bella del mundo. Y yo te quiero mucho. Yo también. Mucho. Yo también te quiero mucho, mucho, mucho. Y aunque tengas veintiuno, treinta o cien, vas a seguir siendo siempre, siempre mi niñita. Mi carrera depende de las relaciones. Y esta ocasión es perfecta para conversar con algunos personajes en un tono más informal, ¿entiendes? Jorge, que no entienda no quiere decir que esté de acuerdo contigo. Sí, sí, ya sé. Ya sé que tu prioridad es Daniela y, por supuesto, que he pensado en ella. Le he organizado una gran fiesta, así que...